No, pero pará, eh. Pará porque Uruguay le ganó a Canadá por penales, Uruguay salió tercero en la Copa América, obviamente el resultado que no le importa absolutamente a nadie, seguramente que si Canadá le ganaba a Uruguay estábamos hablando de una revelación, estábamos hablando de un gran equipo de fútbol y aparte Canadá casi que tiene el medallero olímpico en la cabeza, entonces salir tercero lo posicionaba en un lugar privilegiado por sobre algunos equipos de la CONCACAF, cosa que igualmente sucede porque si ustedes analizan México termina estando debajo de Canadá, de Estados Unidos, de Panamá y por ahí aparece el fútbol azteca hoy Canadá termina cuarto, yo creo que ha hecho un gran partido de fútbol, pero lo de Uruguay fue muchísimo mejor sobre todo desde la garra charrúa, el partido que evidentemente nadie quiere jugar, el partido en el cual Bielsa sale a despotricar contra todo el mundo, contra Estados Unidos, contra el periodismo, contra la CONMEBOL contra el campo de juego, contra todo lo que podía llegar a existir, Bielsa sale a dispararle con los cañones y antes de eso, lo que todos ya sabemos, en el partido frente a Colombia, donde a Uruguay casi que lo despojan de todo tipo de ilusiones y lo mandan a jugar a Charlotte, el tercer y cuarto puesto que para un equipo importante como Uruguay, que para una selección coopera, que tiene muchísimas Copas América no le interesa salir tercero o salir cuarto, lo importante sí es dejar la camiseta en alto y creo que este equipo uruguayo lo termina haciendo a partir de la presencia de Luis Suárez por eso yo critico a Bielsa, no desde lo discursivo, si desde lo futbolístico cuando frente a Colombia tardó tanto tiempo en poner a Suárez, jugar con Suárez es diferente yo entiendo que Suárez no está para jugar los 90 minutos, ahora si vos tenés a un tipo como Suárez lo tenés que poner, excepto que esté lesionado, pero lesionado grosso, si no lo tenés que poner hoy ingresa Suárez, termina convirtiendo sin parar la pelota, es un gol impresionante sobre la hora luego de un centro y Uruguay ha ido a buscar sin tantos recursos futbolísticos Uruguay ha ido a buscar con ganas, pero intentando cambiar ese chip desde hace algunos días porque todavía era muy reciente la eliminación, Uruguay se preparó al menos para llegar a la final y cuando vos te quedás tan cerca de la final vas a jugar por el tercer y cuarto puesto algo que yo siento que la Conmebol debería cambiarlo de manera urgente no le importa a nadie, el estadio es semi vacío, no lo querían jugar los jugadores, no lo querían jugar los árbitros no le importaba al espectador, absolutamente a nadie, no obstante Uruguay deja bien parado a su país Uruguay deja bien parada a su selección porque bien se apone a los titulares, bien se apone quizás el equipo más corredor de todo lo que podía llegar a poner, volvía Nandes luego de la suspensión volvía a Vinia, a quien le había sacado el lugar, para mí Vinia ha sido el peor jugador de Uruguay de la Copa América, José Magiménez que vuelve a pifiar en el primer tanto de Canadá ha sido también uno de los peores jugadores de la Celeste en lo que fue todo este certamen Roget alternó buenas y malas, ahora Roget termina salvando varias veces a Uruguay y encima lo salva en la tanda de penales, yo creo que en esto de hacer el juego me parece que la flecha es más para arriba que para abajo si bien entiendo que también en el segundo tanto de Canadá, Roget termina dando un rebote casi de manera inesperada porque le pega muy fuerte, no llega a poner las manos y el rebote va al medio para que termine convirtiendo en la segunda jugada ¿hay responsabilidad del arquero? Siento que sí, igualmente tardan demasiado reaccionan tarde los propios defensores en el tiro y en la segunda jugada como para decirle a Roget te vamos a hacer el aguante, te vamos a ir a acompañar porque si vemos que te tira un misil, te pega la pelota alguno podía haberla sacado, le pega el canadiense, se pone en 2 a 1 de manera inesperada con un primer tiempo en el cual Uruguay jugó el peor primer capítulo de toda la Copa América insisto siempre con lo mismo, cuando vos vas a jugar un partido amistoso no es lo mismo que cuando vos vas a jugar por los puntos y hoy para Uruguay era un partido amistoso con la obligación y la necesidad de ganarlo si lo perdía no pasaba tanto, pero si lo ganaba no es que en este momento están festejando en 18, no, alguno estará diciendo vamos arriba la celeste vos y pará de contar, creo que hay mucho más de la locura de Suárez de la efervescencia de Suárez, de Suárez por favor no te retires seguí jugando y todo lo que significa la figura de Suárez siento que el público uruguayo y siento que en general el oriental está disfrutando más por Suárez que en sí por la selección porque todavía te queda latente la eliminación con Colombia para mí de manera injusta y por eso salís a jugar el primer tiempo con un medio campo de lujo, con un medio campo de elite pone a los tres príncipes en el medio a Ugarte, a Valverde y a Betancourt la verdad que los tres juegan bien pero necesitas alguno también al momento de crear fútbol porque Valverde no deja de ser un doble 5 si bien Valverde juega un poquito más adelantado inicialmente Valverde es un 5, Ugarte es un 5, Betancourt también es un 5 entonces ahí como que yo sentía que le faltaba bastante fútbol y que quedaba muy lejos tanto Pelistri, Araujo ni hablar Darwin Núñez de los peores jugadores de Uruguay en la Copa América también y esto lo quiero marcar y lo dice alguien fanático de Darwin Núñez y si yo fuese el técnico de Uruguay armó todos los equipos en base a Darwin Núñez ahora la verdad que quedó en deuda porque cuando tenía que convertir el tipo no hizo los goles importantes siento que en algún punto ha quedado con ese déficit de gol que es lo que necesita el número 9 Darwin puede decir, che pero estaba muy solo Araujo iba por los costados, Pelistri también pero no llegaban siendo una segunda punta no era un 7 o un 11 eran volantes con llegada en otro momento también de la cruz hoy un poquito menos, si bien Valverde tiene esa pegada magnífica de afuera le pega hoy una pelota en el travesaño muy interesante también porque cuando se animan los uruguayos a patear al arco y esto seguramente que tiene la característica de Bielsa si no podés entrar por los costados si no le podés tirar un centro al 9 anímense a patear y los uruguayos no se ponen colorados al momento de pegarle de afuera a veces de rematar al arco y a veces de tirarla también a la tribuna ahora si vos pateás y pateás y volvés a patear hay muchas más chances que si te replegás que si te metés atrás como muchas veces se ha metido atrás este conjunto de Uruguay y evidentemente hemos entendido que estos equipos no es que son imposibles se le puede entrar, se le puede entrar por la zona del número 3 hoy lo pone Olaza Olaza ha jugado muy poquito a lo largo de la Copa América esto que quiere decir que el técnico no encontró el 3 por momentos lo puso a Oliveira de 3 por momentos lo puso a Viña por momentos jugó con 3 centrales una línea de 3 y 2 carrileros Bielsa nunca encontró el equipo a partir de la lesión de Ronald Araujo si vos tenés al mejor central lesionado no tenés más remedio que poner a José Majiménez que es alguien en el cual el técnico evidentemente no confía es un referente, es el capitán del equipo pero si el técnico lo tiene como reemplazo es porque no confía o porque entiende que hay otros pibitos que pueden llegar a estar un poco mejor que en este caso el histórico defensor uruguayo que hoy vuelve a cometer un error en el gol y que el partido pasado lo mismo y que el anterior lo mismo y que cada vez que juega cuando uno analiza detalle por detalle y cuando uno va a la chiquita se da cuenta que el capitán de Uruguay no puede cometer tantos errores después sacando la otra parte después sacando el tema de las declaraciones porque es muy importante tenernos en el equipo hablo para el pueblo uruguayo desde el chamuyo desde la labia desde hablarle a los árbitros desde hablarle a la conmebol desde enfrentar un micrófono y decir un montón de cosas que otros jugadores no pueden decir porque quizás no tienen esa experiencia pero esto también es fútbol y cuando te encaran una vez te encaran dos veces el otro día te salta el arma y te gana hoy vuelve a pifiar nuevamente cuando cometés tantos errores te tenés que replantear o el técnico debe replantearse si estuvo bien armada la lista en la zona defensiva claro me puede decir Bielsa no a mí sino en este análisis en general de alguien que puede llegar a criticar cómo armó la defensa que no confía en el 3 que el 4 el partido pasado no lo jugó porque estaba suspendido y que se le lesiona un central todo eso es mala suerte y que también el partido pasado lo tenía lesionado a Betancur qué sucedió con Betancur nadie lo sabe en 3 días estaba bien y hoy se bancó el partido entonces por qué no jugó el partido pasado por qué no se pudo infiltrar Betancur bueno yo no lo sé realmente no tengo la menor idea no estoy en la cabeza del técnico ni siquiera me imagino qué se le pasa por la mente a Bielsa que es un tipo distinto a todo el resto que tiene mejor a los suplentes que a los titulares que es un señor equipo uruguay y que haya salido tercero y que se haya quedado en el borde de la final no invalida el análisis de decir tiene buen equipo hay que respetar cuando mete mano en el banco hoy decide jugársela por Kike Olivera que para mí es un buen jugador lo dije cada vez que tuve la oportunidad de verlo un pibe que salió creo de rentista después se fue a jugar afuera volvió estuvo un tiempo en Boston River yo ahí me di cuenta quién era no sé si no jugaba con la camiseta 99 díganme ustedes lo que hizo Racing en algún momento y se terminó yendo afuera pero era un delantero interesante para recuperar Bielsa lo mete adentro de la selección yo sé que hay muchos uruguayos que no lo quieren que le parece que es demasiado premio jugar en la selección nacional bueno la realidad es que tampoco termina desentonando dentro de este equipo lo pone a Brian Rodríguez de algún modo también dándole la confianza al hombre que está jugando en el fútbol mexicano y lo saca Manuel Huarte no sé si porque estaba cansado no sé si porque estaba lesionado no tengo idea porque saca al número 5 solo Bielsa lo sabe entendiendo también que hoy se trataba de un partido en el cual no había tanto en juego y si lo perdías por ahí te quedabas con la espina de decir che salimos cuarto no me imagino que le pudo haber dicho Bielsa en el vestuario a estos jugadores para salir a comerse la cancha es muy jodido cuando vos estás anímicamente tan bajo posiblemente hayan apelado más a la cuestión psicológica de lo que podía llegar a ser a lo deportivo porque en 3 días vos no le vas a enseñar a jugar a la pelota a 11 tipos si los tenés que levantar y Suárez cuando termina el partido es lo primero que dice por el orgullo por el amor por llevar la bandera a lo más alto porque necesitábamos recuperarnos a partir de lo que había sido lo del otro día y no solamente lo que sucedió en el partido sino también el escándalo protagonizado por algunos futbolistas uruguayos y también por muchos hinchas colombianos donde yo me pongo naturalmente del lado de los futbolistas uruguayos porque ahí estaban sus familias qué curioso que hoy no suspenden a los futbolistas uruguayos porque sabían que si suspendían a 6 o 7 jugadores Bielsa no podía completar el equipo entonces la Conmebol y el gobierno de los Estados Unidos lo que dice es aguanten los vamos a suspender en las eliminatorias porque si no hoy Uruguay no se presentaba a jugar fíjense qué perverso que es el sistema fíjense cómo es todo es decir vos lo tenés apuntado a Darwin Núñez como para sacarle la visa de trabajo como para que no entre nunca más a los Estados Unidos vos lo tenés apuntado a Betancur lo tenés apuntado a Maxi Alagujo así con 6 o 7 jugadores no sé si con Bielsa también después de todas las declaraciones en contra de la Conmebol y en contra del gobierno de los Estados Unidos ahora lo dejás jugar como acá no pasó nada nos hacemos todos los boludos el show debe continuar y ahora sí cuando se enfríe un poquito todo cuando las aguas se calmen ahí los van a suspender cosa que Bielsa tenga tiempo de armar un equipo nuevo absolutamente injusto y ahí yo sí le caigo a Bielsa porque Bielsa sabe perfectamente que le van a sacar medio plantel de acá a un tiempo y que no se lo sacaron hoy porque si no no hubiera podido salir a jugar porque si no hubiera tenido que poner a los tres arqueros o quizá no hubiera completado el banco tan solo con no completar el banco era un escándalo yo creo que no era no completar el banco era no poder armar un banco de suplentes era tener que poner a lo poco que te quedaba a estar atentos cómo sigue todo este tema porque cuando las luces se apagan veremos quién es tan valiente dice revanchistas y cuando las luces se apaguen veremos si la Comebol va a fondo contra los futbolistas uruguayos si Estados Unidos va a fondo contra los hinchas colombianos supuestamente Estados Unidos tiene todo identificado todo lo que sucede está todo identificado por las cámaras le van a sacar la visa no van a poder ingresar más al país juicios millonarios a todos los que protagonizaron los incidentes todo espectacular veremos si se cumple o veremos si esto queda en la nada porque con el tiempo las cosas se van olvidando y la verdad que la zanahoria para Uruguay está muy lejos son las eliminatorias es un tiempo largo es ver lo que pasa con Suárez y Suárez sigue siendo parte de la convocatoria hoy no quiso decir luego del partido si se retiraba si seguía si veía qué onda puso a la selección por sobre la cuestión personal y eso también lo pinta de cuerpo entero a Suárez que evidentemente yo no lo conozco pero es un tipo recontra positivo para el equipo porque se bancó ser suplente nunca puso una cara de culo se bancó no ser convocado por Bielsa cuando arrancó el ciclo de Bielsa Suárez no estaba convocado en un momento le dijo vení vos vas a ir a la Copa América y se bancó no solo ser suplente sino jugar muy poquito o ni siquiera jugar y hoy Suárez termina convirtiendo como para decirle Uruguay bueno cuarto no tercero yo recuerdo el partido Argentina frente a Chile donde Argentina termina ganando también en un partido que no se jugaba por nada después del choreo frente a Brasil y es como que bueno no es lo mismo tercero que cuarto solamente para la estadística solamente para que el día de mañana los pibitos estudien en los libros del fútbol que Uruguay salió tercero en Estados Unidos con incidentes con un partido extraño frente a Colombia y con un montón de cosas que han sucedido en aquella noche de Charlotte y que hoy como que se retiran de una manera un poquito más decorosa no sé si ahora en la conferencia de prensa Bielsa está tirando munición pesada para todos lados porque ustedes saben perfectamente que terminan los partidos yo prendo y grabo y quizás me entero al otro día de lo que sucede lo mismo que pasó en el partido frente a Colombia cuando yo no tenía la menor idea que volaron sillas que volaron butacas que sacaron a los nenes de los familiares y a los chiquitos de los jugadores yo no sabía lo que había pasado porque terminó el partido prendí la cámara y empecé a grabar y al otro día sí me enteré y pudo hacer un análisis mucho más frío de esa cuestión incluso después también de la conferencia de prensa ahora de lo único que puedo hablar es del partido y de la tanda de penales Canadá es un buen equipo de fútbol Canadá aprendió a jugar a la pelota Canadá no le tiene miedo al rival Canadá no le tiene temor al ridículo Canadá es un equipo a diferencia de muchos de la CONCACAF que por ahí salen a jugar hasta despatarrados diría de manera desprolija de manera amateur muy aficionados los tipos son 4-4-2 tratemos de llegar bien por los costados muy de manual no son de potrero no esperen que haya un tipo que tire un caño en la mitad de cancha una gambeta pero son corredores son prolijos aprendieron a jugar y quizás de acá al mundial pueden llegar a repetir semi y una cosa es repetir semi en una Copa América y otra cosa es repetir semi en un mundial atentos a Canadá atentos a Estados Unidos para mí son los equipos que pueden llegar a progresar en el soccer como lo llaman ellos todavía están detrás del show todavía están muy mexicanizados todavía están con los Nachos con los Pochoclos con el show de Shakira mañana en el entretiempo que va a durar 25 minutos a estar atentos también con esa cuestión yo sé que esta es una reacción del partido de Uruguay pero no puedo evitar hablar de lo que va a suceder el día de mañana porque a Scaloni lo suspenden por entrar 3 minutos tarde y el entretiempo de mañana va a durar 25 porque va a tocar una artista colombiana en el entretiempo en un partido donde juega Argentina frente a Colombia claro me van a decir pero ya estaba estipulado que Shakira iba a tocar en la final bárbaro pero entonces correla entonces que no sea una artista colombiana pone un artista marroquí y todo el mundo contento y que dure 15 minutos poner una artista colombiana me parece raro esto como definir un árbitro ya para la final y darte cuenta que llega el país que coincide con la nacionalidad del árbitro igualmente ponerlo no, no se puede eso entonces como vas a poner en el entretiempo un partido Argentina-Colombia con la cancha reventada de colombianos a una cantante colombiana en el medio de un entretiempo que va a durar 25 minutos ya directamente desnaturalizaron el fútbol le cambiaron las reglas pero porque un tipo en una oficina dijo ya fue pintó 25 minutos los entretiempos duran 15 el fútbol es de una manera que ahora vengan con la cuestión del VAR bueno, es algo mundial te puede gustar más gustar menos a mí no me gusta creo que es un arma de extorsión el VAR que hacen lo que quieren cinco gordos de traje en una oficina con aire acondicionado tomando Powerade azul y comiendo galletitas te pueden hacer lo que tengan ganas pero ya estirar un entretiempo para que haya un artista del país que está jugando ese partido ya es una locura lo que va a pasar mañana pero bueno tiene mucho que ver esto que dijo Bielsa tiene mucho que ver lo que dijo Scaloni en algún momento lo que dice Lorenzo todos están quejando de la organización de la Copa América Bielsa por supuesto fue el primero fue el que puso la cabeza y muchos pueden decir che pero Uruguay llegaba a la final Bielsa lo decía yo les aseguro que sí que lo decía porque incluso Bielsa habló en la previa del partido con Colombia si bien no fue tan duro porque todavía no habían sucedido los incidentes pero ya algo había deslizado creo que tratándose de Bielsa hubiera hablado exactamente de la misma manera aún con Uruguay con chances porque uno dice Scaloni es más cauto claro porque Argentina todavía está en plena competencia veremos qué pasa después de la final hasta dónde puede llegar a escalar la bronca de Scaloni porque de entrada Scaloni fue muy a fondo contra los campos de juego creo yo de manera lógica si fui yo muy a fondo y ustedes saben cómo terminar algunas cositas entre paréntesis qué pasa que los últimos seis videos están desmonetizados medio raro medio raro cosas que pasan que por ahí ustedes no se enteran porque nosotros seguimos haciendo contenido pero de repente vos te das cuenta que está laburando gratis porque de arriba te dijeron che y ahora qué hacemos cómo es la historieta bueno no importa no importa quiero creer que hay un desperfecto técnico no pasa nada simplemente le vamos a dar para adelante porque todo el mundo tiene derecho a equivocarse y está todo más que bien ahora volviendo a esta cuestión de la organización y yo no me pongo a la par ni de Bielsa ni de Scaloni pero es como que no se puede criticar tanto no se puede ir a fondo y marcar algunas cosas que no terminan de cerrar no se puede decir que esta Copa América fue aburrida no se puede decir que la organización estuvo mal en general que no fue una Copa América que conmovió al continente entero que recién enganchó un poquito a la patria futbolera en los últimos dos partidos no se puede decir eso está mal es un pecado es un delito voy a tener que ir a declarar mañana por decir que no me gustó la Copa América y lo está diciendo alguien que mañana va a ir a la cancha a ver a su país a su selección jugar una final no obstante digo que la Copa América me pareció un evento deportivo de 3-4 puntos y simplemente porque la Copa América en sí tiene muchísimo peso esto como los Oscar el Oscar puede ser a una película buena o más o menos ahora el premio es importante y acá es lo mismo el que gane la Copa América va a festejar y está todo bárbaro si le gana Colombia tienen todo el derecho del mundo Colombia debe ser el partido más importante de su historia el que va a jugar el día de mañana Argentina no tanto pero para Argentina también es importante ganar la Copa América una cosa no invalida la otra una cosa no quita la otra una cosa no tiene que ver con el show y con todo lo que quisieron inventar con un montón de pruebas piloto para el Mundial y que evidentemente van a tener que cambiar mucho porque si no el Mundial va a ser un fiasco no hay pasión en los estadios las canchas están muy mal están mal los centros de entrenamiento los jugadores a veces yo los veo y digo no tienen tantas ganas como que no están tan motivados sé que es difícil después de un Mundial porque no tenés algo más allá pero es una Copa América y yo veía algunas selecciones y no tenían tantas ganas de entregar todo y quizás estaban cuidando algunos futbolistas porque sabían que en donde pisaban mal se podían llegar a lesionar un montón de cosas con calor mañana Argentina va a jugar en un estadio donde no hay aire acondicionado y esto lo digo en función de que casi todos los estadios de Estados Unidos tienen aire acondicionado justo el de mañana no y es uno de los más chicos pero había que terminar en Miami mejor para mí porque estamos haciendo base en Miami y es un viaje menos y es menos Guita que se nos va viajando de un lado para el otro pero un montón de cosas no nos cerraron como no le cerró a Bielsa y por eso es que estoy atando cabos y por eso es que estoy uniendo algunas cuestiones organizativas con lo que le termina sucediendo a Uruguay dentro del terreno de juego y volviendo creo que redondea un buen papel ganando por penales cuando lo debía ganar en la cancha en la cancha no hizo los méritos suficientes y si lo perdía en el primer tiempo estaba bien Uruguay se va al descanso con el resultado abierto y con una tranquilidad y con una parcimonia digna de un equipo de Bielsa entendiendo que en el segundo tiempo le podía llegar a ganar y en el segundo tiempo sorprende ganada más allá del gol anulado el árbitro venezolano fue un desastre un desastre yo no sé el gol que le anulan a Uruguay porque sinceramente no termino de entender por qué si me van a decir por la posición de Maxi Araujo era gol de Pelistri y chao pero bueno supongamos que no pasa nada se equivocó en el segundo tiempo se volvió a equivocar de una manera grosera el árbitro venezolano que yo no sabía ni quién era porque conocía al otro venezolano no a este este no sabía ni quién era pero le pusieron un árbitro para el tercer y cuarto puesto como para planchar el partido como para dormirte como para que no lo vea nadie muy lejos de ser un árbitro profesional de los mejores del continente ya que no jugás por nada por un árbitro como la gente nada pusiste un árbitro que le muñequearon el partido desde el bar lo llamaban él no daba bola bueno un desastre realmente un desastre termina ganando Uruguay por penales porque aparece en las manos de Roget y porque después un canadiense hace la de Messi y termina picando el último penal gana Uruguay sale tercero festeja Suárez se abraza el resto de la celeste el abrazo de Suárez con Darwin Núñez me parece que es lo lindo para el pueblo ocho arrugas porque demuestra que hay buena onda en el vestuario y ustedes me pueden decir ¿y por qué va a haber mala onda? no, simplemente porque están compitiendo por el mismo lugar porque Bielsa nunca puso 2-9 juntos y se lo sabremos nosotros con Batistute y con Crespo que no va a jugar con Suárez y con Darwin Núñez excepto en algún partido donde los necesite poner sí o sí no más allá de 3 o 4 minutos pero si no va a jugar uno o va a jugar el otro entra Suárez convierte y creo que de algún modo le da trascendencia al partido por ese gol de Suárez si el gol lo hacía Palito Pereira si el gol lo hacía Egidio Areva Los Ríos y ganaba Uruguay o empataba y pasaba por penales chao nadie le daba bola como lo hizo Suárez todo lo que representa todo lo que significa no se le había dado el gol la vez pasada pegó una pelota en el palo ahora le termina saliendo y creo que para él también en lo personal es una satisfacción porque es en Estados Unidos porque Suárez está jugando en el Inter de Miami porque incluso los que estaban en la cancha y no eran uruguayos lo estaban pidiendo a Suárez porque es la cara de la MLS junto con Messi entonces querían el gol de Suárez y lo terminaron celebrando no solo los uruguayos sino también los residentes en este caso en Charlotte o los que fueron de algún estado que me imagino que no deben haber sido tantos para ver un partido por el tercer y cuarto puesto gente gracias por haber estado del otro lado seguimos haciendo contenido como verán de partidos importantes de partidos por ahí no tan importantes pero dando nuestra humilde opinión en este humilde canal de YouTube con esta humilde comunidad de 300.000 suscriptores gracias por estar del otro lado más que nunca gracias por bancar los trapos gracias por haber estado durante toda la Copa América para mí es importantísimo a todos los que se fueron sumando en esto de che suscríbanse y ustedes van y apretan el botón y activan la campana y comentan son parte de una comunidad futbolera hermosa que estamos armando gracias a ustedes todavía falta muchísimo recorrido en esta plataforma o en otra plataforma pero siempre diciendo lo que nosotros tenemos ganas pagando muchas veces el costo de decir lo que uno tiene ganas lo que se le canta las pelotas porque si bien no tenemos jefe sabemos perfectamente que de arriba te están mirando todo el tiempo y cuando vos por ahí te metés con las autoridades cuando vos te metés con los dueños del fútbol y quizás no gusta tanto no importa yo soy sincero conmigo y con todos ustedes que están del otro lado y que confían en este humilde servidor que se vino solo con una valija con un micrófono y con un celular a Estados Unidos a hacer contenido a lo largo de la Copa América vamos a Argentina mañana queremos salir campeones lo lamento por el pueblo colombiano si vienen muchos colombianos a ver este video pasen esta parte le tenemos que ganar a Colombia y queremos salir campeones gracias pulgar para arriba se suscriben activan la campana y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!